... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. La veo, Patricia, y pienso que es un día típico de ella, ¿no? Esos días que a ella le gusta. ¿Le gusta estar en otro lado? Sí. Realmente es terrible el frío. ¿Mucho frío? No, no digas. No hace frío. Un día no lo va. Para la campera. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Comenzamos, si te parece, Juanca, presentando a nuestros invitados. Sí, están con nosotros el secretario de Cultura, Eduardo Varela, el ingeniero agrónomo de Monocicla, secretario de Turismo, Valen Barbosa, y el organizador de eventos, Esteban Vázquez. Bueno, somos energía, así que hay que aguantar el frío. Ya vamos a charlar de esto. ¿Cuáles son los temas de hoy? Bueno, somos energía, la temática de la Fiesta Nacional del Sol, pero como decís, ya vamos a charlar de todo esto. Te empiezo con una muy buena noticia para los senadores. ¿A los senadores nacionales? Nada más. Todos los otros no, pero los senadores sí, porque como ellos se engancharon el sueldo con el sueldo de los empleados del Senado, no así los diputados, ahora ya están cobrando más de 9 millones de pesos. Ahora, ¿se darán cuenta que cuando hay todavía en el sector privado gente que no llega a los 500 mil pesos, ¿se darán cuenta que viven en un mundo irreal? Esta semana los senadores tienen que tratar lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, que es la ley jubilatoria. Sí. En donde lo que estás viendo con esa ley es que si un jubilado está en indigencia o en la pobreza. Y cuando cobras 9 millones de pesos, estás hablando de una jubilación de 230 mil, 240 mil pesos, es un poco indigno. Es que es indigno porque viven en un mundo que no es el mundo normal de la gente. Si no puedes tratarlo objetivamente, que no entendés el problema del jubilado que no puede pagar los remedios. ¿Cómo va a haber alguien que dice que con la mínima vez es pobre? No, está loco. Ya le alcanza el senador. Bueno, espero que los senadores lo disfruten. Sí. Bueno. Lo podrían llevar también. Lo que pasa es que tienen un sistema en donde uno no puede renunciar al aumento. Claro. Entonces pueden donarlo, pero no renunciar. Lo que no sería lógico es porque un senador puede decir, miren, yo no quiero cobrar la mitad de mi sueldo porque me parece que no es lógico y cobrar un sueldo más acorde. Y no puede. Yo creo que mucha gente creía que la casta era eso. Pero aparentemente no es eso. Aparentemente no es eso. Es otra cosa. Patricia Moreno. Hoy se vivió una situación bastante extraña en un consorcio en el distrito de Trinidad, donde un hombre que se llama Mauricio Cardoso llegó a una vivienda, le cambió la cerradura. Cuando llegó la dueña de esta vivienda se dio cuenta que esta persona había ingresado y se había apropiado de su casa. Tuvieron que llamar a la policía, fue la gente de la UFI, un despliegue total, los bomberos para tratar de sacar la cerradura. Resulta que este joven hace un tiempo y largo vendió ese departamento, le pagaron y todo lo demás. Hoy se quedó sin vivir y parece que no recordó que lo había vendido y fue, ingresó a la vivienda, le cambió la cerradura y dejó a la propietaria en la calle. Así que ha sido detenido, se inició una causa como no tiene antecedentes, está en libertad hasta que se haga la audiencia, pero esta persona ingresó indebidamente a un departamento que vendió. ¿Yohana? Sí, quien no pudo sumar este fin de semana de A3 fue San Martín de San Juan, quien jugó con estudiantes de Casero y empató 0 a 0, trayendo un punto. Quienes sí sumaron de A3 fue San Martín de Tucumán, entonces por ende San Martín pierde la punta, está con 57 puntos San Martín de Tucumán, con 55 puntos San Martín de San Juan. Hay que tomar en cuenta que este domingo San Martín va a jugar de local, lo va a hacer contra Chacaritas y el partido que sí, es decir, el número 30 va a jugar contra San Martín de Tucumán. Así que realmente va a ser una gran final, es el 31 de agosto cuando va a estar definido este partido. Lo irónico, gracioso fue el arquero de San Martín de Tucumán, Darío Sán, que dijo, me hice poner la quinta varilla para llegar más tranquilo a jugar contra San Martín de San Juan. Yo vi el partido de San Martín de San Juan, podrían haber jugado tres días que no hacían ningún gol, realmente jugaron muy mal. Creo que no es el San Martín que lleva tantas fechas sin perder y que está haciendo una excelente campaña, pero lo que fue este partido ni siquiera le alcanza para estar en un nacional. Sí, jugó muy feo. Jugó muy mal y feo, las dos cosas. Esta es una realidad. Sigamos, Juan, con tu tema. Bueno, según el ministro Federico Sturzenegger, esta semana se va a conocer la reglamentación de la ley laboral que se aprobó en la ley BASES. Entre otras cuestiones, se extiende el periodo de prueba, ya no va a ser de tres meses, va a pasar a ser de seis, pero en las empresas que tengan de seis a cien empleados va a ser de ocho meses y si tiene cinco o menos empleados va a ser de un año. Va a permitir regularizar los trabajadores que no están registrados sin pagar las multas. También los que no hayan pagado los derechos previsionales puede haber un reconocimiento hasta 60 meses de jubilaciones que no se pagaron en su momento. La relación de dependencia va variando en donde los contratos de trabajo se van a regir por el Código Civil y los contratos laborales por las leyes de trabajo. Se permiten los trabajos independientes con colaboradores, es decir, que no son empleados sino son colaboradores. Justa causa de despido por discriminación, vas a tener que indemnizarlo con una mayor indemnización, pero no tenés la obligación de volverlos a tomar. Y se va a crear el fondo de cese laboral, que eso depende de la actividad, va a ser cómo va a funcionar, que es parecido a lo que hoy es la construcción. Vamos a tener en los próximos días seguramente un nuevo residente en la República Argentina. Los chilenos que son muy prácticos dijeron, Facundo Jones Walla no es chileno, tampoco es argentino porque él dice que es mapuche y que no respeta eso. Y lo mandaron de vuelta para acá. Ahora acá seguramente van a liberarlos rápidamente. Cáscara ha cumplido la condena en Chile. Habían dos o seis años de prisión, por el periodo que tiene ya cumplió la condena. Entonces le dice, bueno, usted queda libre, pero como usted no ingresó legalmente a Chile, se tiene que ir. ¿Sabes que hay muchos residentes que no tienen papeles y que están en cárceles en Argentina? ¿Qué esto se podría hacer? Porque mantener a alguien que no tiene nacionalidad, que entró subreticiamente y que está en el tema sobre todo drogas, no es un negocio para Argentina. No es un buen negocio. Lo que sí le han dicho, en los próximos 20 años no puede volver a entrar a Chile. No lo quieren. De turistas no lo quieren. Patricia, ¿alguno otro tema? ¿Qué va a pasar con el juicio Parisi? A Parisi continuó, hoy prestó declaración. Comenzó la audiencia después de 27 audiencias anteriores fracasadas y más de dos años. Comenzó primero con la lectura de la causa y declaró María Fernanda Sánchez que es la víctima que lo denunció. Hay 30 personas ofrecidas como testigos que deberán prestar declaración. Hoy fue bastante larga la audiencia de la declaración porque hubo que hacer pausas debido a que esta persona, la víctima que declaró, tuvo episodios de, bueno, de alguna crisis, así que se demoró la audiencia, pero ha prestado declaración María Fernanda Sánchez que es la denunciante. Juanca, ¿qué pasa con los deudores alimentarios? Según los datos que tiene la justicia son 400 los inhabilitados por no pagar la cuota alimentaria, es decir, por no pagar los alimentos para sus hijos y no pueden conducir. ¿Pero son gente que no puede o no quiere pagar? Hay de todo. Debe haber de todo. Pero principalmente gente que algo podría pagar. Es decir, gente que directamente se desentiende. Porque si no podés ir a hablar y podés decir, mire, puedo pagar aunque sea 10 mil pesos por mes. Pero hay gente que no puede, no quiere pagar nada. Está bien. Bueno, ¿te parece que vamos a charlar un poco con nuestros invitados? Sí, empecemos en el parecer. Fiesta Nacional del Sol. Creo que es el tema que a todo el mundo le interesa saber. Primero una fecha distinta. Ya que eso significa un cambio profundo, que hay que tratar de ver si se instala o no en esa fecha. ¿Cómo lo ven ustedes? Fecha distinta, lugar distinto y una fiesta distinta. Fiesta distinta. Sí, así es. Sin duda que va a ser una fiesta muy linda, donde los sanjuaninos van a notar muchas diferencias. De hecho, el lugar, ya con toda la estructura que tiene, se va a poder ahorrar muchísimo en algunos aspectos, como es el tema del escenario en sí, que se va a hacer dentro de lo que es el estadio. Se va a ahorrar en tribunas y en luminarias. O sea, ahí hay energía, cuestión de que en otro lugar no había. Sí, en el grupo electrógeno se gastaba mucho dinero. Sí, muchísimo dinero. Y se va a usar toda la estructura del predio. El velódromo también va a ser usado. El Ministerio de Producción va a estar a cargo de eso con charlas educativas, con rondas de negocios. También en el velódromo... ¿Cómo se va a cuidar el predio? El predio se va a cuidar completamente, va a quedar igual que como estaba. De eso se están encargando los especialistas. Se van a poner unos pisos de madera para que el pasto no sea dañado. Así que es lo primero que se tuvo en cuenta. Es lo primero que un poco la gente empezó a reclamar. Así que... Y atrás, donde va a ser la feria, que es donde hoy por hoy el estacionamiento, es todo de cemento. La feria... ¿Alguien puede decirnos cuál es el estado actual del predio ferial? Porque se hizo un predio ferial para esta fiesta. ¿Cuál es el estado actual de ese predio? ¿Tienen idea? Sí, pasas. Hoy por hoy es un pladón, te diré. Porque para la fiesta del sol se montaba absolutamente todo. Todo bañaba. Se contrataba todo. Tal cual. Pasó con la feria internacional de artesanía. Y nos encontramos con que, bueno, había que armarlo. Fue realmente un esfuerzo. O sea, no te digo en estado de dejadez, pero sí, había que armarlo todo. Hoy hay algunos escenarios que son, en su momento, tal vez bien intencionados, eran un aporte a San Juan, pero que hoy son un problema mantenerlos. Pienso, por ejemplo, en el velódromo o pienso en los predios feriales. ¿El cuál? Se transforman... Porque no hay actividad todos los días para mantenerlo. Y la única forma de mantenerlo es con actividad. Y sí, altísimo costo el velódromo. Yo creo que ha sido un gran acierto del gobernador y de todo el equipo elegir este predio en donde se va a realizar la fiesta actualmente, porque tenemos todo. Es decir, tenemos realmente un estadio que es magnífico, las condiciones técnicas, el velódromo, las pistas de skate, el tamaño. ¿Es el doble? ¿Cómo? La accesibilidad. La accesibilidad. Es muy buena. No tenemos que contratar ya gradas, energía. Hay finalmente una gran reducción de costos, pero está como... Listo. Yo lo que me pregunto, cuando se decide una inversión en un estado, que el estado somos todo, que los fondos son finitos, en algún momento se termina. Decidir una obra pública implica, no sé, un análisis muy profundo donde participan muchos entendidos. No digo el periodismo, muchos entendidos. Y digamos, analicemos. Tal vez la gente le dicen opciones. La ruta a Mendoza, que sea una autopista o un velódromo. Y la gente que elija. En algunos municipios tienen un porcentaje de lo que se destina a obra para decidir los vecinos qué obra quieren. Así es. Pero es en todo el mundo. Son presupuestos. La obra pública es objeto de debate cuando se hace un puente. Un plebiscito. Una especie de plebiscito donde al menos hay opiniones, aunque no sean obligatorias, pero puede haber opiniones. La gente, podemos decir, hacen falta o no asilos para ancianas. Tal cual. O hacen falta cárceles. O hace falta... Pero que se elijan. No que sea un espasmo del funcionario de turno, que es pasajero. Yo aprovecho que están estos dos funcionarios y organizando eventos. Y hacerles un pedido, ese pedido ferial, lo que le hace falta es una buena nave para que pueda contener congresos, convenciones y determinadas cosas. Digamos, que no se hizo, digamos, no sé por qué en su momento. No tenemos un lugar cerrado. O que se privatice, si es un buen negocio, porque es lo que lo tiene el Estado. Porque al Estado hay mucha gente que está cuidándolo ese pedido. Yo sé que hay gente que trabaja permanentemente y que a Chimba les cuesta también dinero, ¿no? Tiene un costo de mantenimiento importante. Es importante. Como el velódromo también tiene un costo importante. Sí, porque necesitan una temperatura determinada para las maderas del velódromo. Pero un cambio importante es que el espectáculo final, que siempre decíamos es un espectáculo siempre de muy buen nivel, de mucho costo, pero que era un solo día, ahora lo van a repetir en tres días. Sí, yo cambiaría el término. Lo que solía ser un espectáculo final, ahora estamos trabajando en un show central que se va a repetir los tres días. ¿Está bien? No un espectáculo final. Claro. Es parte de toda la fiesta. Entonces no estamos centrados en eso. El despliegue es hacia todas las fiestas. El despliegue es hacia las rondas de negocios, hacia lo ferial, hacia lo que va a suceder en el bicentenario, hacia lo que va a suceder en el velódromo, hacia el skate park, la integración de deporte. Creo que es un concepto distinto y esto está bueno. Una vez vino un amigo español, especialista precisamente en este tipo de cosas, y me decía, había estado, asistió a una fiesta final de la fiesta del sol. Me dice, es un espectáculo realmente de nivel internacional, pero si lo tienen un día para amortizarlo, dice, esto es del nivel de Broadway y de costo de Broadway. Pero Broadway tiene a lo mejor 6 años, 20 años, 15 años para amortizarlo. Y otro presupuesto. Ustedes no pueden amortizarlo en una noche. No te cobran por día. Cualquiera de los artistas que han venido antes, por función, te fundiría. Ha sido muy cara la fiesta. Yo creo que el concepto está bien planteado. Uno como contribuyente y visto de afuera, te alegra. Te alegra porque usas lo que existe, es lo primero. Buenos lugares. Y yo creo que ya, si todos decimos que no hay plata y estamos en otras condiciones, creo que tenemos que tener las fiestas acorde a lo que es la provincia. Siempre hay que pretender más. Pero conectemos lo que acaba de decir Juan Carlos, que me parece muy interesante. Muy caros, digamos. Hoy tenemos la situación, los tiempos, lo dieron para este tipo de armado, que me parece como muy correcto, muy sensato. Y precisamente el equipo, el gobierno, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar que lo que viene también en próximas ediciones tenga también este formato de sustentabilidad, de cómo hacemos para que esto no sea un gasto, efímero no, pero un gasto que se va en una sola noche. ¿Cómo? Tenemos un título, pero ese título ¿cómo se sostiene? Somos energía. ¿Cuál es la base para ir a ese título? Yo creo que fue un trayecto desde que comenzó la gestión, el gobernador. Hemos tenido varias charlas, reuniones. Lo primero con que nos topamos fue el evento de Cosquín, la participación de San Juan en Cosquín. Y teníamos esta impronta a los 80 años del terremoto. Mira, una primera visión que teníamos era el rescate, no solo de los edilicios, sino del resurgimiento del espíritu de San Juan. Que todavía no termina, ojo. Todavía no termina. Estamos lejos. Bueno, pero a todo esto conectarlo con el resto de ideas que estaban sucediendo, con esta impronta de lo que implica la minería hoy, de las mesas de charla, del mundo global que nos lleva al planteo de energías limpias. Y todo esto nos dio, a ver, no es una decisión que en definitiva la toma el gobernador, pero que se ha charlado en mesas de trabajo. Y llegamos a esto, somos esto, y nos encantó. Realmente nos pareció muy potable, muy fuerte, muy positivo. Somos energía, y bueno, la traslademos. Vamos hacia allá, el sol es energía. Fíjense que ha sido espectacular el hecho que la gente decidiera quedarse en el mismo sitio, quedarse, armarse. Todo eso es espectacular. O sea, el tema es que se perdieron muchas cosas que antes teníamos, entre otras, el sector empresario. O sea, ¿cuánto hubo empresas muy importantes? Muy importantes. Bueno, esto puede explicarlo un poco Guillermo Nozica, porque realmente fue como que aprendimos a manguearle a la nación. Sí, hemos estado, somos, hemos estado acostumbrados a estar muy dependientes. La empresa de por sí tiene costos que si ves la facilidad o cuando han sido estas fiestas, si vas al sector privado han sido muy pocas las que exponen. Y antes eran una empresa, las empresas privadas eran las que priorizaban. Y volver a la parte de reuniones comerciales, yo me acuerdo, mucho tiempo haber traído, que se venían varias delegaciones. Entonces vos hacías un festejo mostrando a la provincia. Después de hacer el tema de energía, donde es una provincia que es la más importante que generan en el sistema de energía solar, casi la aporta el 50%. Creo que es un buen término, tenés una fábrica que es de un costo altísimo y le falta terminar, pero la fábrica que está acá en San Juan va a poder proveer, combinando con el Estado y con las empresas, panelería en el corto plazo, si se terminan las inversiones. O sea, tenés empuje, pero la empresa se quedó sin ese costo. O las últimas fiestas vos ibas, eran todas exposiciones de los ministerios. Así es. Con costos elevadísimos, con una parte que se exponía, que la política del Estado se tiene que exponer, pero el privado debe estar. Y bueno, los costos, los montos, a veces creo que va a haber más ánimo ahora. Sí, eso que nombrás, esta vez no va a ser así. Va a haber un solo espacio donde vamos a estar todos los ministerios juntos. Y nada más, porque es verdad lo que decís. Yo he ido a algunas fiestas del sol y te encontrabas tremenda carpa con tal ministerio. Otra carpa gigante con un municipio. Y esta vez va a haber un solo espacio para los ministerios y un solo espacio para todos los departamentos, que se va a llamar mi querido San Juan, en un solo lugar. Y todo el resto, empresas. Empresas, gastronómicos, food truck. Verden, ¿dónde apuntan? Que sea una fiesta para los sanjuaninos, yo creo que las fiestas nacionales del sol, para el sanjuanino medio era espectacular. Se pasaba unos lindos días con artistas de Buenos Aires, baratos, venía armada la cosa. La otra es hacerla para el turismo. Pero para eso, ¿dónde se va a vender? Porque hay que empezar a venderla. Apuntamos a ambos públicos, digamos, el sanjuanino. Sin dudas que la disfruta. Creo que no hay sanjuanino que no pase, por eso son tan multitudinarias. Sí, sí. Pero también ya tenemos el spot y la fiesta se ha empezado a vender afuera. También es la idea que venga turismo, porque antes se decía que para la fiesta del sol estaban los hoteles llenos. Y era verdad, lo pueden decir los privados. Pero era lleno de tanta cantidad de gente que invitaban y traían, que en realidad terminábamos pagando todos. Con Juan que invitamos el viernes pasado, hicimos con gente que vive acá, pero que viene de distintos países, y por distintas razones están acá. Y es interesante saber qué es lo que les atraía de San Juan. Qué comidas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, lo que mucho les llamaba la atención, la semita. La semita. Ah, sí. Porque mucha de la comida que a nosotros nos puede llamar la atención, ellos la ven en diferentes lugares del mundo. Claro. O, por ejemplo, ir a un lugar del interior de San Juan a comer en una cacerola una carne a la olla. Una carne a la olla. Es decir, más que un plato gourmet. Y los lugares, el dique lo elegían mucho, y Chigualasto lo elegían mucho, y no tenerle miedo a lo que nosotros vemos como que quizás no es llamativo, como puede ser una montaña donde se ve solo piedra. Claro. Para el que viene de otros lugares, es llamativo. Para ellos es muy interactivo, sí, sin dudas. Y Chigualasto va a estar también representado. Es interesante escucharlo. Es interesante. Tal vez para el turismo, si se hace una fiesta, hay que pensar... Es decir, por ejemplo, Lali, más allá que sea un gran espectáculo, no va a atraer a nadie de turismo porque actúa en San Juan, después actúa en Mendoza, después actúa en todo el país. Es decir, ¿quién va a venir de acá y lo puede tener en su provincia? De Lali, pero hay algo para destacar. Porque siempre lo dice nuestro ministro Ido Romero que esta fiesta va a ser autosustentable. Nos hemos encontrado con todo el sector privado que años anteriores no se pagaba absolutamente nada por estar en la fiesta. Y la fiesta tiene un costo. Claro que tiene un costo. Entonces, esta vez, bueno, cada stand, cada privado, cada gastronómico que quiera estar, sí va a tener que pagar un costo por estar ahí. Porque le da visibilización, porque va a poder vender. Y bueno, porque al final del camino hay que demostrar también cuánto se gastó. Está bien. Esteban, si alguien te ofrece estar ahí, ¿es buen negocio estar en la fiesta del sol en gastronomía? Yo me voy a ir con la cabeza cuando estábamos en el Parque de Mayo, que me parece que digamos por ahí... Fue muy buena esa fiesta, la del Parque de Mayo. Esas fiestas que eran la Esposol, después bueno, se cambió el nombre. Y yo he participado mucho tiempo con servicios, con servicios técnicos y gastronómicos. Y la verdad que me parece que era una dinámica como mucho más fluida en función de tener al lado tal vez una concesionaria de auto. Tenía, digamos, como otro tipo de socios vecinos, por así decirlo, en las zonas en donde uno ponía un stand. Porque era todo como más llamativo. Los años anteriores sí hemos trabajado bien, pero era demasiado gubernamental, gubernamental, digamos. O sea, se exponía mucho el plano de gobierno y el privado participaba muy poco, digamos. Y por ahí eso está bueno, que lo veo, digamos, como una apertura hacia el empresario privado de poder exponer. Y que de repente, tal vez no sea todo gastronómico, pero que haya quien vaya a exponer, ya sea una automotriz, algún tipo de servicio, algún tipo de insumos. A la misma minoría que tiene que estar. Así es. Exactamente. Como era tal vez en ese entonces. No sé si... Y yo le agregaría la clara intención de que hay también, de que no solamente estén exponiendo, sino que se organicen mesas de negocios, que se organicen charlas motivacionales, que la exposición no sea solamente, bueno, vengo y expongo, sino que se produzca un encuentro y a partir de esto que se produzcan relaciones económicas, a ver si se entiende. Creo que eso es muy bueno. Eso va a existir en el velodro. Nosotros participamos en esa fiesta de la Exposol, sacamos el tercer premio en el stand. Pero era, en ese tiempo, era muy difícil porque era otra la realidad. Se presentaron muchas fotos antiguas, pero se hizo toda una construcción que hizo todo muy llodadar, donde el adobe con las luminarias LED, hacían efectos distintos y todo era una exposición de fotografía. Realmente fue de los stands, pero no nos dieron un peso. Hoy en día los stands, cuando se hacen los stands del stand, cuestan millones. Es que me parece que juega ahí más un poco la... Volvemos a un punto donde entra la creatividad, donde entra, digamos, uno a manejarse con números o valores que son más terrenales. Entonces, por eso también podemos participar o tal vez, digamos, llegar a estar con alguna presencia. Patricia Moreno. En estos momentos, la policía y la justicia están trabajando debido a que un contador de una empresa constructora que venía de Mendoza hacia San Juan por la ruta 40 en calle 14 y 15, dice, ha denunciado que fue interceptado por un auto azul. no ha dado mayores precisiones sobre este vehículo con delincuentes armados que le robaron 350 mil dólares que, dice, venía, traía de Mendoza para una operación, una transacción comercial que iban a hacer en la provincia de San Juan. Así que esto están investigando. En estos momentos, la policía con este hombre de apellido Olguín que denunció que le robaron 350 mil dólares. Pero algo, alguien vendió eso. Dice que le quitaron lo que llama la atención es que le han quitado el celular, le quitaron el dinero pero no las llave del auto ni el auto. Y después dice que fue auxiliado por una persona pero eso se está investigando. Hasta acá está en la policía declarando. Hoy a las 19.30 creo que estaban convocados al partido justicialista para la asunción de las autoridades partidarias. Exactamente, se está desarrollando este acto. Había un escenario donde se estaban entregando los diplomas específicamente y esto que vemos es un señor que estos son los custodios del senador Uñac. Este hombre que es un militante de Rawson dice que se enojó porque no lo habían puesto en ninguna lista y demás y le tiró un huevo al escenario. Bueno, saben, al ver que algo volaba hacia el escenario los custodios lo redujeron para tranquilizar. ¿Pero adentro del local? Claro, es donde se está haciendo el acto en el PJ. Muy bien. Continuamos. Habíamos invitado a Guillermo Nozica porque creo que es de las personas que puede hablar de la producción de San Juan. Hay dos o tres áreas en San Juan que son las que traccionan. La minería es una de ellas. Tanto los metalíferos como las cales y demás. Otra es lo de salud, por ejemplo. somos grandes exportadores de medicamentos que se producen acá con un solo laboratorio y ya figuramos. Pero después están todas las exportaciones tradicionales que según dicen están aumentando y que en muchos casos superan ampliamente las disponibilidades para industrializar en San Juan esos productos. Por ejemplo, el tomate. San Juan está en muchos cultivos depende del tipo de cambio. Con las políticas hoy de dólar un poquito más ajustada inmediatamente se moviliza por ahí algunos mercados que se pierden. Se trabaja mejor algunos commodities y hay una respuesta. De por sí hay mejores digamos perspectivas en algunos de los productos que se exportan. por ejemplo en la pasa de uva la pasa de uva para este segundo semestre tiene una previsión de un aumento en dólar de un 10-15% por lo menos porque bueno se dan coyunturas que en el mundo hay una está más desabastecido eso hay que saberlo explotar hay países que están en guerra y básicamente por ahí son más sensibles a cómo se produce y Argentina tiene y San Juan que es el principal exportador ha tenido una buena cosecha así que vamos a tener por ejemplo en ese rubro un incremento en dólar pero fíjate y hemos dado dos cosas San Juan es tal vez la principal productora de uva en fresco tal vez de monto y de pasas y de tomate casi desapareciendo no de tomate tenés muchas otras cosas que por ahí no se sabe hasta del aceite de oliva vitiviricultura pero al mismo tiempo aparecen en el mercado otros protagonistas con más fuerza que San Juan en materia de vino que no han entendido que no solo se vende vino no pero San Juan tiene algo importante dentro de la viticultura que está bien diversificado casi que tiene un tercio entre lo que es pasa diversificado con fresco mosto y vino que eso por ahí todos tienen como una envidia dentro de la viticultura porque muchos están directamente en un solo rubro esa diversificación en lo que estamos más complicados diría yo y vamos a tener un mal año es en la parte de vinos en la parte de vinos hay un tema de mercado interno porque ahí dependés de un mercado interno que ha caído una exportación que no la generás inmediatamente por más que tengas un tipo de cambio y busques ese cliente o el commodity que perdiste te cuesta engancharlo eso va a demorar un poquitito pero tenés si hay un va a haber un bajo precio porque el mercado interno está abajo lo que plantea Juanca tiene que ver un poco con el área de Belén es decir hay provincias que producen mucho menos vino que San Juan pero ya lo han ligado al aspecto turístico ya traen muchos ejemplos Salta Salta es un ejemplo Mendoza Mendoza es un sello pero digamos Salta es un monstruo hicieron de una industria vitivinícola que quizás hasta le termina sacando más plata que San Juan si no porque el volumen es chico pero si le sacan al turismo el turismo es una generación de dinero que tiene 40 abuelos cuántos lugares en el mundo viven del turismo incluso Mendoza su viticultura a mi me ha pasado yo justo vengo Salta tiene el museo del vino hoy yo les voy a contar una cuintura justo vengo yo vengo ahora dos pasas y la vendo si yo vengo justo ahora de Europa y me llamó la atención pero desde un taxista de la gente en gastronomía todo lo que todo esto dice en Mendoza como decís Argentina el sello Mendoza ha logrado en viticultura como ciudad pero bueno es conectividad pero no solo eso en la bodega sanjuanina le ponen cuyo no le ponen sanjuan cuando se elabora en Mendoza lo de la guía de Pernalco cuando se elabora en Mendoza le ponen cuyo cuyo si porque eso es una denominación que se puede hacer legalmente vos podés vos podés pero es más fácil vender un vino en Mendoza que vender un vino en San Juan sin duda pero que es un sello y lo económico a veces son sellos vos tenés una IG bueno a mi me pasa tengo IG en Calingasta sacas un flor de vino pero cuando vas en Mendoza estamos tratando solamente en dos empresas hemos logrado que se ponga Valle de Calingasta pero siempre vos como norma si hay IG pones el lugar pero podés poner cuyo también el lugar donde está podés hacerlo es un tema económico pero con el tomate nos está pasando algo similar somos los principales productores de tomates del país y de industria sin duda pero más del 50% se industrializa en Mendoza y si si pero es un tema que menos mal en ese lado yo tengo otra otra visión por suerte porque esa empresa que están en Mendoza son las que activan a que se haga tomate si no se haría menos porque si vos bajas la capacidad tenemos Arcor que es un lujo pero Arcor puede producir 150 mil toneladas más o menos y en Mendoza se va otra 150 o 140 en una sola empresa eso gracias a Dios ha traccionado yo por ahí a 200 kilómetros no le tengo tanto si lo ves del lado del productor puede ser del lado del productor si no tendrías la mitad de la fuente de trabajo no pero la fuente de trabajo en la parte industrial ayudaría pero si estás contribuyendo a la matriz cuando vos contribuís a una matriz por ahí 200 kilómetros yo no le tengo tanto miedo si coincido con ustedes en el tema del vino que no tengamos una por ahí una estructura de que sepamos primero vender el lugar y después puedes tomar el vino como hace Salta como hace Cujuy hay fuertes inversiones en pistacho el pistacho es un negocio seguro o no en este momento yo creo que hoy no podemos decir nada lo que hay hoy si es bueno es bueno porque San Juan produce lo primero cuando haces un cultivo nuevo tenés que tener si esa matriz puede funcionar creo que hay muy buenos técnicos trabajando hace más de 20 años que se va haciendo pero el partido se va a empezar a jugar de acá en adelante se ha plantado mucho pero todo eso no está en producción se quejan de que los loros y las catas le están comiendo parte si pero eso se mata se regula digamos eso lo regulás no se matan no se matan te van a matarlo si se disminuye la población no pero las catas no hay que tenerle miedo en Córdoba va a estar permitido cotos de caza de catas porque es una plaga o sea para mí como los catores del sur yo la veo como una plaga la agricultura después sacaremos como es como eliminarlas como sacarlas pero si no nos van a no te deja cultivar hasta el 25% hasta el 25% de los pitachos se comen si y la almendra no sabes los daños que tenemos en almendra y para como son exquisitos no es que van a no si y se acostumbran a todo una de las formas de control son los aguiluchos cuando yo digo espantarla no es matarla vos pones aguiluchos controlados y esa zona no tenés por ejemplo esa es una forma natural el aceite de oliva anda fuerte anda bien anda muy bien el aceite de oliva diría yo como dijimos bueno San Juan es la principal productora aceite de oliva casi todo se exporta hoy tiene un precio porque es un commodity que vale lo que nunca vale casi el doble de lo histórico entonces estamos en un veranito de todos modos por las inflaciones porque yo justo vengo de ver ese tema en España y ver la producción de enlace ha habido muy baja producción ya una vez que se atenúa va a bajar un poco pero tenemos eso es dólar entonces vos tenés eso en dólar la pasa que te sube en dólar San Juan tiene una calidad eso claramente se trabaja con normas internacionales y se institucionaliza acá eso de forma eso casi todo se industrializa no existe nada que no se fracciona acá no la mayoría industrializamos tenemos todavía muchas ventas a granel casi todas las empresas abastecemos a grandes empresas que son las que tienen las marcas pero el fraccionamiento es muy chiquitito pero si somos los proveedores hay provincias no tradicionales en cultivos como soja y trigo que pasaron ahora a tener grandes producciones mucho con desmonte Vallefertil y Hachal ¿pueden ser zonas de ese tipo o no? yo la veo con poca precipitación todavía todo eso cuando son esos paquetes tecnológicos yo lo veo como es la cuña del parque chaqueño yo le veo poca precipitación si están zonas de sur de Córdoba zonas de Santiago del Estero pero son de mayores milímetros habría que chequearlo porque la genética las empresas tienen la genética a mi me ha pasado por coyunturas de gente amiga por ejemplo una empresa como Cargill tenía ya desarrollada decía bueno cuando estoy acá largo Santiago del Estero largo acá el material genético para zonas de baja agua hay pero de muy poca agua no es imposible pero con alguna ayuda hoy la agricultura en casi todos lados por las sequías universales tenés un pequeño complemento que podés hacer manejar con pivot manejar un poco más de caudal en algún momento de agua de la natural la veo limitante pero no imposible antes de ir al corte Eduardo Varela ¿va a haber elección de Zeyno o no? no no va a haber ha sido todo un tema ha sido todo un tema se ha tratado mucho pero no nos da los tiempos lleva una organización importante muy importante en tiempos y en logística y la decisión más prudente fue este año no va a haber elección de Reina al menos este año ¿está bien? está bien tenemos tenemos más cantidad de eventos de hecho digamos históricamente antes teníamos el hotel Nogarocas España el club social el sirio libanés y ahora tenemos estos mismos salones ahora se llama hotel provincial y tenemos prácticamente 20 salones de eventos y todos tienen cumpleaños de 15 casamientos se sigue casando la gente los cumpleaños de 15 volvieron porque hubo una época hace 10, 15 años como que tuvimos el auge del viaje a Disney y un poco competía con la con la fiesta de 15 después de pandemia la embajada de los Estados Unidos dejó de dar la visa grupal y eso a las empresas les afectó directamente y volvió a subir el cumpleaños de 15 digamos para el evento estamos en una buena cantidad nada más que tal vez digamos por una cuestión de crisis se marcan la cantidad de invitados que tenemos en un evento ya no son los eventos de tal vez 300 o 250 personas que estamos acostumbrados estamos hablando ahora que un promedio de fiestas es de 120 personas 120 sí entonces pero y lo otro que sí fue desapareciendo por lo menos este año se notó mucho que se activó mucho después de pandemia fue el cumpleaños o el aniversario de 30, 40, 50 años un aniversario de 25 o de 50 de bodas de plata de oro y esa también nos empezó a acompañar y ahora ya ha disminuido se festejan pero de otra manera lo que sí ha aumentado aparentemente son las grandes fiestas de chicos que terminan en el ciclo escolar regresados o sí viene en aumento de hecho digamos ahora ahí hay una discusión entre padres con los primarios porque se han sumado también los primarios hay padres que no les importa un cono lo que gastan pero me dicen una fiesta que antes era una juntada en algún club en donde organizaban algo para los chicos y ahora es un casamiento hecho de eso pero cuando cuesta 75 mil pesos el cubierto y tenés que van cuatro de la familia ahí seis en tu caso realmente es una cifra grande sí, es un número en este momento al día de hoy las fiestas van a terminar este año costando sobre los 70 75 mil pesos promedio todo lo que incluye porque muchas veces también hablamos solamente de cubiertos exacto pero todos los servicios desde una administración durante todo el año salón en exclusiva música iluminación y todo pero es un costo y la familia se prepara para eso porque es un año en donde generalmente festejan tanto digamos los padres y más en adolescentes pandémicos sí, que no lo han vivido por eso los padres digamos tienen toda una una doble celebración ahora digamos festejan ellos y festejan los hijos haber egresado de esta adolescencia tan difícil ¿te das cuenta la cantidad de gente que se paró durante dos años porque esto es fuente de trabajo para muchísima gente sí, impresionante nosotros la verdad que lo sufrimos mucho todo el sector nuestro del entretenimiento de hecho justamente somos uno de los últimos eslabones porque no somos indispensables pero la ropa la peluquería el fotógrafo el que te hace el video todo todo se paró se paró todo empezamos a trabajar de a poco digamos pero con esta cuestión de los protocolos que habían pero tampoco digamos alcanzaba o sea no en una fiesta como una fiesta egresado ¿cuánta gente mueve desde seguridad en general? para atender en una fiesta promedio de 300 personas trabajan 120 personas detrás aproximadamente un mozo cada 10 personas y a veces hasta un poquito menos contando la gente de cocina porque tenemos que tener cocina y después el despacho que es el mozo barman fotografía la parte técnica pantalla sonido iluminación a mí hay algo que todavía me suena raro cumpleaños por ejemplo de 15 pero los chicos van después de la fiesta porque la fiesta están los grandes nada más los que cenan siendo que tendría que ser al revés se cambió eso porque en algún punto la parte gastronómica dentro de lo que es un evento en sí prácticamente la gastronomía y la bebida se lleva el 60% del presupuesto entonces cambió para invitar a más chicos los invitan después exacto después de cena y por ahí al adolescente lo que prefiere es ir a bailar a disfrutar más que ir a comer entonces al padre le implica ese gasto que sea más liviano para el después de cena incluso el chico va diferente el que está invitado a cena va con su saco y el que está invitado después de cena va con su boliche te lo piden a mí me ha tocado bueno me hiciste el cumpleaños 15 mija y te toca que las mismas chicas te dicen bueno para la cena tal grupo y después porque invitan más libremente bueno tantas personas después de cena y quizás no son tantos amigos diferencian eso o sea sus grupos como que les gusta compartir la cena y el lugar lo que increíblemente ahora ha cambiado que también digamos un poco lo estamos adaptando porque en otras provincias ya se usaba es que se pague una opción ¿sí? y no solamente para un casamiento sino ahora para un cumpleaños de 15 las quinceañeras ponen en su tarjeta virtual porque ahora está virtual su CBU entonces el regalo muchas veces es vía una transferencia ¿sí? entonces eso fue cambiando digamos tanto para los regalos como también digamos para hacer más liviana la parte de del invitado en un casamiento tenemos varios casamientos en donde el invitado paga su opción ¿sí? la pareja que va a asistir paga su opción es muy usado en otras provincias es muy usado en otras provincias exactamente nosotros hemos sido más no sé si más clásicos o en algún punto digamos porque lo vemos de dos maneras ahora ya está digamos como incorporándose pero bueno generalmente el que es anfitrión quiere pagarle a sus invitados bueno en algún punto pero cómo ha evolucionado ese sector es increíble yo tengo mis años pero recuerdo haber ido con mis abuelos a alguna fiesta de casamiento en el MEDA lo que eran tradicionales ¿no? y donde estaba por ejemplo el pollo y el escarbadiente para pinchar el pollo el sanguchito después se bailaba y había que darle regalo a los novios hoy en día son fiestas pero de altísimo nivel sí fue cambiando mucho también con la tecnología lo que se fue aplicando ¿sí? hasta en helicóptero te llegan ahora te pueden contratar un saludo de un conocido famoso de Buenos Aires y les graba como si fuera amigo de toda la vida pero lo han pagado eso exactamente sí sí cambió por eso hacer el video que haga llorar a varios también es parte de la fiesta ¿no? es parte sí todo en algún punto fue evolucionando no sé si todo para mejor como la música ¿sí? el tema que es para un sector sí quienes nos gusta la música digamos tal vez o por la edad creemos que fue involucionando pero fíjate que antes era si llevabas un grupo en vivo ahora los chicos no quieren un grupo sino un DJ exacto lo que sí yo le no sé si será cuestión de los años pero que la la cantidad de sonido que te mandan es increíble y si no no es fiesta si no están a todo volumen con lo que cuando empieza la música se acabó la charla vos te encontraste que estás en un cumpleaños de tus hijas de tus nietas te juntás con familiares que vienen después de muchos años y no puedes charlar tampoco los lugares que tienen un sitio aparte pero depende por ahí de la impronta perdón no es un consejo no sé cómo lo tratas pero pero es un especialista así que puede hablar con no yo estaba muy ligado a ese abundillo por ahí también y creo que por ahí también es una impronta de quienes organizan porque vos podés hacerlo y lo he vivido hace muy poco en varios eventos donde vos generás un sector que perfectamente aturde a todos los chicos pero tenés que respetar que si hay padres tíos parientes gente grande y lo demás dejás un espacio donde sea más agradable poder conversar pero si no realmente eso que decís vos es otra situación lo que vos planteabas de que hubiera dentro de un predio que haya un espacio cerrado es lógico pero ya en la fiesta va a haber que haber lugares así para que puedan sea para todos generalmente tratamos ahora que las fiestas tengan digamos dos espacios o tres espacios inclusive en función del tipo de edades para que puedan justamente confluir ya sea por edad por gusto musical o por tipo de actividad que vayan a realizar para que puedan digamos para que no se vayan históricamente antes digamos en las fiestas de egresados por ejemplo terminaba la comida y los jóvenes querían que los padres se fueran ahora tratamos de que convivan después viene la pre y la post y la post fiesta sí en los bailes egresados tenés también la fiesta después del baile claro y que se gastan también su buen dinero y bueno y más antes bueno somos también soy un poquito viejo a lo mejor pero a mí me parecía muy simpático esto de que había música para los chicos y se ponía pero había un momento que había tenía que haber paso doble y un poquito de tango para que la gente pudiera participar bailando eso era muy bonito creo es que creo que ha cambiado me encanta que cambie se le ha entregado a los chicos todos sí antes al menos opinaba antes no el adulto se imponía más ahora no sí ahora y el padre está contento porque son los padres que tienen culpa que vienen a lo mejor ya desde tres matrimonios atrás y entonces lógicamente y él viene repitiendo todo lo que quiere el chico está bien estoy así Patricia creó algo si vamos ustedes saben que en lo que va de este año 2024 hubo 1131 actas a conductores que manejaban ebrios si podemos ver esta foto yo les voy a mostrar esto ha sido esta mañana un joven que salió de un local bailable en calle Ramón y Cajal y Libertador se cayó tres veces quiso subir a la camioneta por el lado del acompañante volvió a caerse cuando salió logró subirse este joven que estaba en total estado de ebriedad ahí lo vemos en el piso salió pero chocó los autos que estaban estacionados la gente estas fotos son de las personas que estaban habían salido del mismo local bailable realmente un peligro salió por la Libertador manejando la camioneta presumimos que llegó a su casa porque no está en las estadísticas ni en el hospital por lo menos registrado pero estaba ebrio bueno esto alguna vez tiene que haber sentido común no alcanza con decir 05 04 03 porque hay gente que con 05 no pasa absolutamente nada sabe controlarse pero no tenemos que esperar para que sea una simple contravención que alguien lo choque o que maten a alguien para que sea un delito el solo hecho de que esta persona salga manejando en ese estado tendría que tener una pena peculiar y muy fuerte yo no sé si cárcel pero que pasa si mata a alguien por ese estado y no podía sostener no podía estar en pie se imagina manejar el viernes nos llamó una persona que decía que le habían puesto una multa por falta de cinturón que decía está bien pero que le había dejado a la señora se había bajado para ayudarla a bajar en el centro y la central de Tucumán la había parado una policía le dice mira hace media cuadra he salido por eso estoy multa multa y pasaba un 147 destruido le decía mira me haces multa porque la puedo pagar porque el 147 ese no puede andar no tiene RTO no tiene nada y la mujer obviamente no tenía que contestarle tienen instrucciones parar a los que pueden hacerlo es como la grúa si ven un coche viejo mal estacionado no se lo lleva la grúa la grúa se lleva nada más que los que le van a pagar el servicio esto es así el problema es que si vos lo sacas después tenés que tenerlo en un predio del estado durante años claro este es el tema este es lo mismo el que va atrás si un policía quiere al que va atrás en tu auto no tiene cinturón solamente una multa después pasa un ómnibus con la gente colgado no sé de dónde sin cinturón ni nada no importa eso no importa saquémonos la careta alguna vez saquémonos la careta esto es como cuando vamos a sacar el carnet del conductor ¿qué tiene que ver que tenga una multa o no tenga una multa para pagar? si yo me cuido de no tener la multa te cobran por un certificado que te dicen que vos no tenés multa y es un impuesto que te están cobrando es un azudo una mentira es un robo que le hacen a la gente bueno esa mañana hubo un camión que presumen que era de servicios de algún municipio que perdió gasoil pero desde la calle Mendoza y 25 de mayo después todo el microcentro todos los autos que transitaron con las ruedas en las mismas guarderías que iban ingresando el olor a gasoil además hubo incidentes hubo personas que cayeron de una moto al refalar con el gaso nunca supimos porque la policía después y los bomberos tuvieron que intervenir tirando arena para limpiar todo eso no se sabe a quien pertenecía ese camión y eso es un desastre Eduardo Varela vamos a hablar un poquito de la fiesta no va a haber una fiesta final son tres espectáculos quien está trabajando en ese tema quien es el director a ver el espectáculo el show central que estamos trabajando hay un equipo muy lindo de gente a ver gente que está con ustedes lo he visto alguna vez a un tal Alejandro Segovia que por ejemplo está trabajando un muchacho que anda por ahí que fue veterinario en algún momento que está trabajando sí es muy buen veterinario tengo entendido con él estamos trabajando el guión tenemos en la dirección musical Lucio Flores en la dirección de diseño sonoro Leo Vega en la dirección coreográfica Luz María López y Alejandro Almarcha los pibes muy jóvenes muy talentosos muy talentosos realmente cuando analizamos eso nos pone muy contentos renovar ciertas cosas y a ver si Parra Jorge Parra Alejandro Parra en lo que es vestuario capaz que me olvido de alguien pero no quien es el director general no tenemos un director general no tiene las características el espectáculo el espectáculo para tener un director general lo hemos cubierto en general lo hemos ido llevando con Pablo había una idea un brainstorming este che aportemos esto hay un guión y sobre eso estamos todos Pablo Pastores está como productor general de la fiesta pero con la experiencia y es una persona con la que hemos trabajado muchas veces ha estado muy cerca muchas veces ¿cómo están seleccionando? yo como músico he trabajado también entonces hay una cosa rara ¿cómo están seleccionando los artistas que vienen digamos con mucho cartel los que se contratan fuera de la provincia ¿qué idea tienen ahí? a ver la intención es que la impronta sea de artistas sanjuaneros sobre todo lo que es el predio pensamos que más del 90% es de artistas sanjuaneros y con respecto al cartel que tengan tenemos que jugar con un equilibrio vamos a conformar un comité para seleccionarlo porque es tan válido aquel que trae un cartel y que es muy respetable tenerlo pero también es muy valorable ver al pibe nuevo al que surge a las propuestas nuevas que es muy interesante así que realmente no creo que sea fácil va a ser difícil eso ¿algún nombre? ¿algún nombre de números muy atractivos? no para lo que es el escenario que va a estar en el estadio bicentenario no yo no puedo darte nombres todavía ¿cuánto escenario van a ver? y en definitiva ya tienen por la fecha si no lo pueden dar es otra cosa pero ya estamos muy cerca no contratajan tampoco bicentenario si no lo tuvieran ya lo han perdido bicentenario como escenario central grande y después es lo que tenemos que averiguar nosotros un escenario que está dedicado al folclore y a lo que tiene que ver con el folclore un escenario que es más pop melódico rock que es energético le hemos llamado la música urbana digamos tuvo bastante seguimiento de otro grupo que fue a la fiesta del sol que son sobre todo jóvenes ¿se va a tener un espacio ahí? y si queremos tener también una impronta de la música urbana a ver generamos hay otra generación de otro espacio más que es la zona del skatepark donde va a intervenir también la gente de la Secretaría de Deportes y también con una impronta es decir buscamos generar otro espacio también que haya muchas posibilidades ¿sabes quién no va a poder estar? después de muchos años a Joel Pinto porque se fue a la disco en Miami creo y ese era de cajón que venía capaz que si hacemos un llamadito ven viene una de esas y una transferencia claro una transferencia y vienen todos apareces otro de los que siempre viene es Sergio Galleguillo seguro que estaba también claro estás bailando de artistas nacionales vamos a ver todavía eso no está definido con respecto a los locales si no lo definía ahora mira que es época de festivales ya empiezan yo no puedo darte todavía la definición ¿está bien? todavía no puedo mencionártela ¿está bien? averiguarlo sí puedo decirte que esto es importante ya se ha abierto la convocatoria para todos los músicos grupos solistas locales a través de la página igual que con el caso de gastronomía en la página fiestanacionalelsol.com están abiertas las inscripciones todos los que quieran tocar todos tienen que inscribirse ¿está bien? después se les avisará por mail lógicamente hasta el día y las inscripciones son hasta el día 2 de septiembre ¿va a estar abierto el camino a Chile para esa época? porque eso es clave si debemos vender la fiesta ¿no? no sé cómo estará la... y eso tenés que coordinarlo con Vialidad Nacional con Vialidad sí a fines de octubre y primero de noviembre sí pues tenés que abrir las dos albanas este es un año mucha nieve hay mucha nieve mucha nieve está muy tapado yo voy a ver la foto de veladeros es impresionante dicen que realmente el frío de veladeros de hoy es increíble tapados los contenedores el nieve y bueno este vamos a agregar nosotros ya que no nos quieren dar los nombres no queda hay que agregar es parte de lo de siempre claro son periodistas tienen que haber claro bueno les agradecemos mucho la presencia un detallito más los artistas o sea estos son los músicos pero también la convocatoria para todo el otro grupo de artistas los que van a participar en las atracciones itinerantes los actores esa convocatoria se abre desde el viernes que viene en las mismas condiciones más de 300 estamos buscando que van a actuar tanto en lo que es el show central de el organógrafo como en itinerantes le llamamos en todo el predio van a estar distribuidos o sea te vas a encontrar con muchas expresiones artísticas en el predio eso está abierto a la convocatoria desde el viernes hasta el 30 de agosto 30 31 y primero es el casting cosa es que me asombra la cantidad de espectáculos que vienen a san juan y que están están ocupados todos los teatros absolutamente todos y llenos la mayoría y tienen su público y se ocupa que era un buen negocio venir y no había necesidad de traerlo con plata y lo traen los privados tenés una coyuntura que no tenés producciones televisivas y todos los artistas han tenido que salir también al país es una conjunción pero este fin de semana tenés 3 o 4 números de artistas pasan por todas las provincias hoy tenés la televisión la banda militar y la banda de policía en el estadio en el auditorio Juan Victoria han tenido muchísima gente hay una actividad cultural impresionante y es bueno que se contraten a muchos artistas locales porque es un plus para ellos la fiesta tiene que tener una impronta de artistas locales es la economía naranja que mueve muchísimo dinero es así